Oigan, pues nuestro consentido Ariel Miramontes nos cuenta que Carmelita Salinas le había propuesto ¿saben qué? Interpretar a Bugambilia en Aventurera. ¡Ay, hubiera sido! Hubiera sido increíble. Creo que sí lo hizo. Bueno, porque cuando estuve en Aventurera con ellos te duró una función. ¡Le pupú! Vamos a ver. ¡Le pupú! ¡Le pupú! Ariel Miramontes recuerda a Carmen Salinas. Ante las cámaras se sinceró y comentó el golpe que significó para él la muerte de su gran amiga. Estaba muy afectado. Ahora ya como que ya lo estoy asimilando un poquito más pero sí la pasé muy mal, sí me puse muy triste. Cada vez que me acordaba me ponía chille, chille. Entonces, bueno, poco a poquito, ¿verdad? Poco a poquito uno va superando eso. Fue muy difícil, era muy cariñosa conmigo. Expresa que algunos proyectos quedaron inconclusos por el fallecimiento de Carmelita. Teníamos muchas ideas de teatro y sí, trabajar con... Yo estoy muy agradecido porque me dio una oportunidad muy grande. Un día de repente me habla por teléfono y me dice oye, hijo... Yo no la conocía en persona. Yo nunca la había visto y todo. Y sí, bueno, sí la había tratado de hola, buenas tardes, señora. Pero no era mi cuatacha ni nadie. De repente me dice, hijo, ¿no quieres ser aventurera? Órale, va, va, va. Y no descarta organizar un homenaje en memoria de la primera actriz. Se me ha ocurrido no sé qué, pero sí, este, es un personaje que no solamente me dejó una huella a mí, sino a todo México. Es una mujer que no solamente fue actriz importante, también fue comediante, imitadora, cantante, hizo teatro, televisión, cine, o sea, dejó un presidente muy importante. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Tú hiciste aventurera? Es que hice aventurera, pero es que no me acuerdo bien si él hacía la bugambilia, pero estaba bien. ¿Javier? No sé, estaba bien. No sé, pero duró así, una función. Porque creo que ya después fue cuando se... Se pelearon, ¿no? Se peleó con las hermanas. ¿Y tú qué personaje hacías? La bugambilia 2. Yo era la bugambilia. Sí, bugambilio. Sí, bugambilio. La hija de bugambilia. Fueran flor del otro. Pero así te tocó cuando estaba Arturo Carmona, me acuerdo, ¿cierto? Arturo Carmona. Ándale, Paul, que se nos va el programa. Ay, no, pues es que perdóname, traigo delay ahorita. Oye, yo traigo otro... Bueno, lo que Paul se acuerda. Jet La. No seas payaso. Lo que Paul se acuerda. No seas payaso.